Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los TESPOS Gran Premio de Abu Dhabi 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado 28 de noviembre se disputó el día 1 de los TESPOS Gran Premio de Abu Dhabi, después de la última carrera de esta ya recién terminada temporada 2017 Fórmula 1. Como sabemos, Alonso y Kubica llegaron a las 100 vueltas en los TESPOS Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que el líder fue Kimi Raikkonen, quien consiguió el mejor tiempo del día en una larga jornada de TESPOS y ahora vamos, en este momento nos vamos a ver las posiciones y ahora, el primero terminó Kimi Raikkonen de Ferrari con 99 vueltas, segundo Daniel Richardo de Red Bull con 109, Luis Hamilton de Mercedes terminó tercero con 136, Romain Grostian del equipo Haas con 137, Lance Troll de Williams con 29, Fernando Alonso de McLaren con 115, Nico Hülkenberg de Renault con 85 vueltas, Nikita Mazepin de Forcindia con 90 vueltas, Robert Kubica con Williams con 100 vueltas, Zingill de Toro Rosso con 117 vueltas, Marcus Eriksson con Sauber 97 vueltas y en último lugar, Oliver Torbi de McLaren con 105. Bueno, así quedó ese primer día de los TESPOS Gran Premio de Abu Dhabi, quiero decir, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.